Al menos cuatro heridos en un probable ajuste de cuentas con bomba en Tel Aviv este jueves. El rotativo israelí Haaretz eleva la cifra de heridos a siete. Al parecer el ataque era un atentado contra un conocido líder criminal israelí, Nishim Alperon. Alperon ha sido objeto de otros siete ataques contra su vida en los últimos 12 años, el último de ellos en junio de 2012. Según las autoridades de la ciudad, un motorista se habría acercado al coche mientras circulaba y habría adosado una bomba. A pesar de que el coche ha quedado destrozado, Alperon ha salido ileso. El vehículo explotó cerca de un autobús que al parecer no llevaba pasajeros a bordo.